El riesgo de desabastecimiento y envenenamiento del agua que amenaza al área metropolitana de Bucaramanga con el proyecto minero de la canadiense Grey Star en el páramo de Santurban sirvió de referente para el análisis que ofreció FENALCO a la comunidad de la provincia de Guarantá. Tras las intervenciones de los expertos, la conclusión es que esta región del sur de Santander y todo el territorio nacional está amenazado por la minería, según lo advirtió el decano de la Facultad de Química Ambiental de la Universidad Santo Tomás Jairo Puente Brujes. Prácticamente todo el país ha sido concesionado a estas empresas. Algunos están en estudio, pero otros ya han sido otorgados, pero está amenazado todo el territorio nacional prácticamente, según estos datos que son del Ministerio de Ambiente. La Federación Nacional de Comerciantes en su capítulo San Gil expresó por intermedio de su presidente Jimmy Archila su preocupación por las concesiones mineras otorgadas por Ingeo Minas a lo largo del cauce del río Fonce, afectando el ecosistema de 10 municipios guarentinos. Actualmente, de una manera liberal, se siguen dando concesiones de tierras en todo el ancho del río Fonce. Hay concesiones de níquel, hay concesiones de aluminio, en varios minerales. Entonces, que la gente tome conciencia que debemos estar alertas y empezar a exigir que no se otorguen licencias de esa manera tan libre. El desabastecimiento del agua, que hoy preocupa a los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga, también ha sido una causa del Comité Cívico de Bebeduría Ambiental de San Gil para el caso de la provincia de Guanentá, con los proyectos avícolas instalados en la parte alta de los municipios de Curití y Charalá, donde nacen las dos principales fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano en esta región, la quebrada Curití y el río Fonce. Así lo recordó la veedora Olga Silbarragán. Y proteger nuestra vida, proteger nuestros páramos. Estamos viviendo a gran escala lo que vivimos hace ocho años con el agua en nuestra región, de la provincia de Acá, Comenera y Guanentina, donde era el agua importante para 100.000 habitantes. Ahora decimos que estamos protegiendo el agua o defendiendo el agua para dos millones. Como consecuencia de este foro de FENALCO, se espera la participación de los afiliados a este gremio en San Gil y ambientalistas de la provincia de Guanentá en la gran marcha en defensa del agua que se realizará este viernes 25 de febrero en Bucaramanga, a partir de las 2 y 30 de la tarde con punto de encuentro en Neomundo.